Tú decides 2019 Siete de la mañana, cinco minutos, iniciamos aquí el diálogo con sus invitados en Tú decides 2019 y nos acompaña justamente Valerio Estacio, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Fuerza Ecuador. ¿Cómo le va? Buenos días Valerio. Buenos días Javier y a todos los que nos están mirando por este medio. Antes de iniciar el diálogo para conocer y analizar un poco sus propuestas veamos el perfil de usted. Perfecto, aquí lo tengo. Hoy estará con nosotros Valerio Estacio, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Fuerza Ecuador. Líder barrial, político, estuvo en el Partido Social Cristiano, Alianza País y ahora en Fuerza Ecuador. Es ministro de la Iglesia Evangélica del Ecuador, defensor del derecho de los pobres a una vivienda, consejero provincial del Guayas Alterno entre 1996 y 1998, diputado alterno del Congreso Nacional del Ecuador y en el periodo de 1998-2002, volvió a ser consejero provincial del Guayas Alterno entre 2004 y 2006, asambleísta nacional constituyente en el periodo 2007-2008. Parte de lo que él tiene como perfil Valerio Estacio, a quien lo conocemos desde hace algún tiempo atrás y por supuesto la pregunta de Cajón es por qué el Partido Social Cristiano Alianza País y hoy Fuerza Ecuador para participar nuevamente en política. Porque siempre Valerio Estacio lo que viene buscando es el buen vivir de los demás y por eso yo fui quien metí puerta a puerta al abogado Jaime Nebo en los sectores del noroeste esperando que toda esa gente fuera beneficiada con los servicios de calidad, de los cuales no hubo cumplimiento. Primer periodo, segundo periodo y luego tomé mi decisión de abrirme porque no hubo cumplimiento y yo al pueblo no le miento, de tal manera que luego el 2007 pues el pueblo me envió a elaborar esa constitución y ahí estuve en el movimiento País, lista 35, del cual el 2009 cambió el presidente Rafael Correa el proyecto de interés social y presenté mi renuncia. Eso hizo que en el 2010 se viniera una gran persecución política contra Valerio Estacio, el cual pude sobrevivir gracias al altísimo Dios Todopoderoso que ha sido y es mi defensor. Y hoy con Fuerza Ecuador. Hoy con Fuerza Ecuador porque Fuerza Ecuador siempre ha sido anteriormente cuando fue pre un partido identificado con el pueblo, un partido que viene dando oportunidades y trabajando con los excluidos y ahí el nombre de la fuerza de los pobres. La fuerza de los pobres. Entre sus propuestas habla en cuanto a inclusión e igualdad, usted habla de justicia social, ¿a qué se está refiriendo para ir un poco desmenuzando el tema? Porque es extraño que la constitución nos hable en el artículo 1 de que el Ecuador es un estado constitucional de derecho y justicia social, pero de qué justicia social hablamos cuando hay gente perseguida como los trabajadores autónomos que le llaman trabajadores informales o vendedores informales que son garroteados y que son perseguidos. Lo que le corresponde a la autoridad es organizarlos y capacitarlos con el propósito que convirtamos a este Guayaquil en la verdadera perla del Pacífico. ¿Y cómo logramos eso? Organizando y capacitando al trabajador autónomo. Mire, cuando nosotros como autoridad no perseguimos beneficios personales, sino el buen vivir que nos habla la constitución, lo primero que nos empeñamos es en organizar y en capacitar. Si hablamos en el campo de la economía, el desarrollo productivo no solamente es obra faraónica, por supuesto que la obra del cemento hay que realizarla para ir sacando del lodo en el que se vive en una ciudad, pero el principal factor es netamente incorporar a las madres con créditos de microemprendimiento que permitan a ellas convertirlas en ese polo de desarrollo productivo. Número uno. Número dos, para ello hay que ver cuál es el problema fundamental de la sociedad. Si queremos tener una buena ciudad, hay que apuntar a la inversión diplomática, pero en el sentido democrático, equitativa. Eso nos habla la constitución. ¿Por qué es que hay sectores excluidos? Cuando usted se da cuenta, de la misma clase alta como la han denominado, clase alta, clase media y clase baja, hay un 80% de esa clase alta que no es parte de las contrataciones. Por ello es que Valerio Estacio habla del nuevo Guayaquil, incluyente y equitativo, humano y transparente. Incluyente porque ese 80% con Valerio Estacio va a tener las oportunidades también de entrar en las contrataciones porque Valerio Estacio no está contra los ricos, por el contrario. Valerio Estacio lo que busca es que haya equidad. La igualdad sobre todas las cosas. Valerio, también tenemos inquietudes de estudiantes universitarios y quisiera que escuche una de ellas. Adelante. Los universitarios preguntan. Hablando en términos de centralismo, mi pregunta es específicamente cómo se manejaría el presupuesto municipal para zonas céntricas y zonas periféricas. Es decir, ¿se mantendrá el modelo actual o se prevé una nueva administración en términos de planificación urbana para la ciudad? ¿Cómo lo va a hacer Valerio en caso de llegar? Lo primero que necesita Guayaquil es un alcalde que se desprenda del interés personal para servir, como dice el artículo 83 de la Constitución, despojarse del interés personal por el colectivo. Para ello, no nos olvidemos que la Constitución nos habla de la igualdad de derechos, de la distribución equitativa, de la riqueza. Es por ello que si tenemos 762 millones que anualmente administra el municipio como lo administró el año anterior, eso debe distribuirse en forma equitativa. Pero para ello, con Valerio Estacio, alcalde, el poder vuelve al pueblo. Porque usted tiene que saber, no sólo como periodista, sino como ciudadano, cuál es el presupuesto del municipio y de qué manera se va a distribuir. Tiene que ser el pueblo el principal fiscalizador, como lo establece la Constitución, el artículo 95. Con eso vamos a combatir la corrupción y vamos a hacer que eso que la corrupción se lleva, se distribuya en bienestar de la sociedad. ¿Con el mismo porcentaje que actualmente se maneja el presupuesto y con 80% hacia obra o hacia la inversión pública? Bueno, ahí hay que analizar dos cosas. Uno, de acuerdo a lo que manifiesta el alcalde, es que el 15% se invierte en la parte administrativa, es decir, en sueldos y salarios. Y el 85% se invierte en obra. Sí, pero no nos olvidemos que están ahí cometiendo un delito que es a través de las fundaciones, donde evaden la responsabilidad que le corresponde al municipio. La otra parte es que tenemos que apuntar más en lo social. Cuando nosotros como alcalde, Valerio Estacio, estemos en la administración, lo primero que vamos a invertir es en lo social. Para ello, el desarrollo social tiene que ir con reconstrucción de la sociedad, con construcciones de centros de restablecimiento y de recuperación a los que sufren adicciones. Pero no solo ellos, hay que incorporarlos a la sociedad. Por ahí veo a la Honorable Cintia, veo al mismo Jimmy Jairala, que son copiones de mi proyecto. También lo veo al decreo, al señor Francisco Jiménez, copiador de mi proyecto. ¿Por qué ellos no tienen proyecto nuevo? ¿Su proyecto es ese entonces? Por supuesto. Usted verá desde el año 2014, que también usted mismo me hizo una entrevista, donde yo hablé de qué, de la descentralización del municipio. ¿Y eso lo va a hacer ahora? Por supuesto. Voy a impulsar los municipios metropolitanos. Señor, nos han engañado todos los administradores de la política. Cuando nosotros como constituyentes establecimos en el artículo 266, hablamos de los distritos metropolitanos autónomos, no como nos han engañado distritalizando a Guayaquil a través de un proceso electoral. No, no, no. Eso no es lo que establece la Constitución. Son mentirosos y, por supuesto, es por el endiosamiento del poder que no lo quieren perder. ¿Distritalizar significaría desconcentrar la administración municipal o no? Claro, desconcentrar y descentralizar. Haciendo en cada región o en cada sector administraciones municipales directas. Así lo establece la Constitución. De tal manera que Guayaquil y Quito deben contar con los distritos metropolitanos. Para ello, Guayaquil debe contar ya con un municipio del sur, el municipio del norte y el municipio del centro. Y Valerio Estacio, como alcalde, lo va a realizar. Pero en caso que no llegara, estamos bien seguros porque nuestra principal encuesta es la encuesta de puerta a puerta, donde sabemos, pues, si no pregunten por qué es que la Honorable Cintia anda desesperada regalando bombonas de gas en cada cuadra. Porque saben que el nuevo alcalde de Guayaquil es Valerio Estacio. Valerio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A usted por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a Valerio Estacio, candidato a la Alcaldía de Guayaquil, por fuerza de Ecuador, zona 7 de la mañana, con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, Fernando estará dialogando con Carlos Sevilla, candidato a la Alcaldía de Quito por el Movimiento Libertad Es Puebla. Ya volvemos.